Hay que laburar, eh, hay que laburar, gente. Les mando un abrazo, gente, a laburar, mañana que es lunes, se levantan temprano y me van a laburar, a laburar, viejo. Quiero historias en el laburo diciendo, laburando, loco, acá a seis y media esperando el colectivo solo, de noche, la neblina esa que te va cayendo, decís la concha de lo que estoy haciendo acá, historia para Instagram, demostrando lo que es el labura, viejo. Es feriado el que no labura, es feriado que es un hijo de puta y no quiere sacar el país adelante, eh. Así se los digo, vayan a laburar mañana también, se demuestran, ¿qué feriado? La concha de su madre, ¿qué feriado? ¿Qué quieren? Mañana van a laburar igual, mañana arrancan un emprendimiento de último, cualquier cosa, hacen limonada, lo que sea. ¡A laburar, viejo! Chau, gente, nos vemos.